Grupo Cero Televisión Me veo diferente Y nunca me comía el coco Hablando mal de la gente Egoísta nunca fui Generoso lo que pude Nunca pude sentir odio Y amar lo que digo amar Amé todo cuanto pude Hasta el cansancio final Tuve una vida muy plena Publiqué sesenta libros Pinté más de mil cuadros Me recibí de médico Ejercí cincuenta años Mujeres tuve hasta cien Hombres tal vez tres o cuatro Tuve hijos míos y ajenos Tal vez cuarenta en total Amé a todos por igual Y al que no se daba cuenta Lo mandaba con su madre A tomar el biberón Para que aprendiera a amar Para que aprendiera a amar Y después fui caminante Amante de las distancias Caminos no conocidos Ni siquiera para el alma Ni siquiera para el alma Ni en sueños me imaginé Recorrer tales caminos Gente enferma por doquier Muriéndose sin cuidados Muriéndose sin cuidados Al ver tamaña desgracia Lo decirí prontamente Estudiaré medicina Para curar esa gente Y fui médico y poeta Y cineasta y cantor Y aunque me duelan las piernas No dejo de caminar Buscando nuevos caminos Y poderme enamorar Y poderme enamorar Y poderme enamorar Al cumplir ochenta años No me comprendo Julgar Más bien me veo diferente Y nunca me comí el coco Hablando mal De la gente Primero de caminos No me daré Yo no pieno